Buenas, soy RayDrax y continuamos con Final Fantasy IX Bueno, antes de continuar la historia, vamos a coger un poco de dinerillo por ahí Que... unos pocajiles Que no son muchos, pero bueno, mejor algo que nada Así que nos vamos al barrio teatral, quita el medio, me cago en tu madre A ver, a ver, a ver Por aquí Barrio teatral, chaval Aquí Ah, solo que se puede ir al barrio teatral Así que Vamos directos, directos a la guarida Y nos dará un poquito de dinero y una gema en bruto Y después ya podremos volver A la historia Chan, 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 chan Venga ahí Corre, corre, corre Vale, la guarida, la guarida La guarida está por ahí abajo Así que vamos Madre mía, está todo destruido, eh, todo destruido Vamos por aquí Ah Uy, Shishitan, qué susto Nosotros no hemos protegido la guarida de Tantalus, eh Nos han dejado a cargo de la guarida y se han ido a luchar Pensábamos que era uno de esos hombres Pero punto de agudo Baku aún no ha vuelto Baku aún no ha vuelto Si él estuviera aquí ya no tendría miedo ¿Esto ni no juega a cartas? No ¿Juega a cartas? No ¿Aquí arriba hay algo? Tampoco Vamos a coger estos cofres Que dan un poco de guiles Ahí Ahí un poco más 900 Y Y 262 En la parte en tirón fuimos a la... ¿A dónde fuimos? A equiparnos Así que Como veis ya tengo las flores Todo esto Cosa que Está muy bien, está muy bien Hay que mejorarse Hay que equiparse Antes de largarse Y por aquí abajo creo que no hay nada Este es el tío ese Han destruido el teatro Y con él me brillan de carrera Oye, ¿tú no conoces algún buen teatro? Bueno, está el teatrillo de Rubí En el pueblo de Alexandria ¿De verdad? Supongo que soy demasiado bueno para un pueblo ducho como Alexandria Pero si no hay hermano, nada mejor O siquiera los pelates de Alexandria Con mi augusta Presencia ¡Uy va! ¡Eh! ¡Espera! Seguro que Rubí y Brad se llevarán bien Por aquí no... ¡Eh! ¡Eh! Que se cae, tío Que se cae Por poco Por si me has hecho como una mini visión Que no me lo dice la guía Pero bueno La guía es que esta guía La mejor de todas Vamos La del Final Fantasy IX A la mejor de todas ¡Uf! Me pone uno de los nervios esta guía ¿En serio? Seguro que me ha dejado 20.000 cosas Tú, quédate el medio No se puede pasar por ahí Aquí creo que está la gemma en bruto ¿Puede ser? Sí, ¿no? Pues perfecto Ya está la gemma en bruto Pues... Vamos a hablar con este A ver ¡Eh! ¿Qué pretendes hacer con mi cuadro? ¿Y este? ¡Mmm! Este cuadro es bastante bueno Aunque es un cuadro triste Transmite una gran fuerza ¿Ah, sí? ¿Te transmites en prisión? ¿Quiero jugar cartas? Vaya Y hasta hace 5 minutos Solo pensaba en darle un buen golpe por la espalda Como voy a enfadarme con alguien Que admira mis obras Un amante del arte No puede ser mala persona ¿Pero juegas a cartas o no? No puede ¿Y este? Tampoco Pues nada Nadie quiere jugar cartas Bueno, ahora sí que sí Nos vamos Nos largamos De aquí ya Kilimum está destrozada Y no podemos ayudarles Así que nos vamos Antes de que nos digan De reconstruir la ciudad Corre, corre, corre Hay que liberarse Liberarse Venga, venga, venga Hay que hablar con el tío ese De la parte anterior Que estaba en la plaza Y ese supuestamente Nos llevará ya A continuar la historia Así que a ver Vamos a ir a saco Corre, corre Quítate al medio Corre Madre mía, madre mía Hoy va a estar bien Hoy va a estar bien El capítulo Porque va a haber Bastantes cosas Tú Sí, ya me he preparado Por aquí El gran duque Te espera en el nivel inferior Secuencia en tiempo actual La flota de Bran Ne hace una escala Aquí se le ocurre Llevarse comida Como botín de guerra ¿De verdad Crees que van a llevarse Todo esto A Alexandria A lo mejor que lo necesitan Para un largo viaje Por mar Cerra el pico Y seguir cargando rápido Y rápido ¿No? Maldición ¿Quién se cree que es? Tenemos que ganar tiempo Sin que sospechen Para ganar aquello Para parar aquello Aún falta un poco Oye Ahora Alexandria domina este continente Parece que se preparan Para una expedición Pero ¿A quién van a atacar? ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Quién sabe? Parece que la sed Del poder de Bran No tiene límites Uy va Uy va Eh ¿Qué pasa por aquí? ¿A dónde se dirige Dirigirá Esta nueva expedición? No sé De ningún país Que pueda Constituir Una amenaza Para nosotros Pero seguro Que la reina Bran Sabe lo que hace Nosotros solo somos guardias No debemos preocuparnos Por ese tipo de cosas Bueno da igual Oye Tenemos trabajo que hacer Hay algunos soldados De Linglum Atrinchados En las alcobas Se van para allá Y nosotros Que no vamos Al nivel inferior ya O que Ahora estamos por aquí Venga Supongo que me dejarán moverme O O se van directamente Sin que pase nada Se van Se van Y viví Estará abajo ya ¿No? Viví Estará abajo Eh Queremos estar Atramando Bran Y tal ¿Realmente es preciso Que vayamos Al continente exterior? ¿Qué te pasa? ¿Sientes cría así? Pero Pero ¿Y si ¿Y si atravesamos Los panes Y al llegar allí Os ocurre algo a vosotros? Yo solo no podía ayudaros ¿Es que ¿Te preocupas por mí? No No Es que No es eso Es que Es que es una Es que una princesa Puede verse en ampuro Si pierde a su caballero protector Eso no debe pasar A ver ¿Qué diría aquel tío En ese caso? Princesa Este soldado Está conmovido Por vuestras gentiles palabras Es broma Es broma Hablando en serio No te preocupes No hay quien pueda conmigo A mi más bien A mi más bien Me preocupas tú Vamos a un lugar desconocido Ya lo sé Pero lo he decidido No puedo permitir Que mi madre cometa Más crímenes Entonces no te separas de mi Yo os protegeré A ti y a Vivi Gracias O venga Ya está Vivi ahí Vivi Hola Por fin habéis llegado Vivi ¿Dónde está el gran duque? Pues verás Me ha dicho Ahora vuelvo Buri Y se ha ido ¿A dónde habrá ido? Estupendo Ha funcionado Buri ¿Funcionado o qué? He detenido el tránsito De los carros mecánicos Que hasta aquí A la puerta del dragón marino Buri Estoy muy enfadado Buri Se comportan en mi castillo Como Pedro por su casa Buri Será mejor que os vayáis ahora Buri Tened mucho cuidado en la mina Es muy fácil perderse Buri Ah y llevaos esto Buri ¿Este trapo viejo? ¿Está mal educado como siempre? No es un trapo viejo Buri Es un tesoro de Limbrum Es un antiguo mapa Que representa a todo el mundo Entonces puede sernos útil Mapa del mundo Ahí estamos Ya tenemos nuestro mapa No perdáis más tiempo Que os descubrirán Gitán Vivi Os ruego que cuidéis De la princesa Buri Sí señor Granduque No os preocupéis por mí Este cuerpo es más resistente De lo que aparece Buri Debes presionaros Buri Una vez me conto Buri Si nos encuentran Me exprimirán y harán aceite de bicho Buri Vamos Daga Otra secuencia en tiempo actual Estoy muy enojado Buri A ver que ha pasado Claro con un duque Que es un bicho Buri Es normal que los soldados Sean tan ineptos ¿Por qué tardan tanto En cargar las mercancías? ¿Eh? Eh vosotros dos Nadie os ha ordenado Que descanséis Atajo de incompetentes Pronto empezará La próxima operación De repente Se ha parado la máquina Y han dejado de llegar Carros mecánicos ¿Verdad? Sí Se ha oído un Buri Buri Y... Y yo Que antes de embarcar Quería ir de compras Por la ciudad ¿Algún informe de la centinela? No, oficial Seguro que sobra de Zid Nos oculta algo Hmm Se han dado cuenta Se han dado cuenta Venid conmigo Tenemos que encontrar al gran duque Entendido A la orden Madre mía Madre mía Zid Corre 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 Vale Pues aquí tenemos al Moguri Vamos a ver el Amogurred Como siempre Entregar la carta A Mondi Toma Demonín Vamos a ver Ha pasado algo terrible Cupo Ha desaparecido Mok Que estaba en el castillo Cupo ¿Se lo habrán llevado Las guardias alexandrinas? Cupo ¿Se lo habrán comido Los magos negros? Cupo Estoy muy preocupado Cupo ¿Qué? ¿Qué le habrá pasado? Cupo Vamos a ver Tiramos fatal Que llega alguna carta Pues parece que ser Que aquí ya no hay nada más que hacer Vamos a hablar con este Hablas o no hablas ¿Eh? ¿Vas a que haya minado No tendrá nada? Entonces tienes que ir a todo recto hacia el norte Hasta un pantano que forma de calabaza Ahí puedes encontrarte con bichos raros No necesitas comprar nada Vamos a comprar Que aquí puede ser que haya cosas nuevas Madre mía Vale Pues tenemos cosas nuevas por aquí Bandana Bandana no la compréis Aunque si la Supongo que ya la tendréis Pero no la compréis Porque vamos a conseguir ahora Una ahí al lado Y por aquí no hay nada nuevo O sea No hay nada nuevo Hay cosas distintas De allí Pero Panacea Panacea Yo compraría unas 10 Y ya está Vale pues aquí tenemos una bandana A ver Bandana Ahí estamos Un cofre escondido Y nada más Nos vamos al pantano de los Pantano de los Vale pues ahora podemos ir A la gruta de Gizamaluke Para darle las nueces de cupo ¿No? Tengo nueces de cupo ¿No? Mapa del mundo Seguida adelante con valor Que los Débiles ganen el miedo Que los fuertes no flaqueen Flatly El intérprelo Vale pues tengo nueces de cupo Pues vamos a ir ¿No? Vamos a ir Aquí creo que Oh Una pelea Una pelea A ver que nos sale Por esta zona No creo que tengamos problemas Ahora mismo Madre mía Que arma que tengo La explorer Picadura Madre mía Todo Me supongo que ya le quitaré Unos 700 ¿No? Por ahí Postura de ataque Todo Bueno pues no he quitado 700 Pero Pero bueno Musufusu Se llama Musufusu Puede ser Bueno va a morir Así que Musufusu Musufusu El Musufusu Vamos a llamar Chocobo Vamos a llamar Un Chocobo Que quiero ir rapidito Morfeo Plan Vale a ver A ver Ya he aprendido Morfeo Vamos a ver Si puedo cambiarle Porque no me acuerdo El equipo Ahora que digo yo El equipo de Bid No lo he mirado Oh morfeo Mira perfecto Paro Bio Y drenaje Madre mía Ahí estamos Perfecto Aquí chistra mágica Nada Y no hay nada Que le suba La bandana Yo creo que es mejor La que tengo Che Bazar de mitrilo Nada Túnica de mago Nada por aquí Madre mía Y hebilla de cristal Vamos a ver Aquí supongo que tendrá algo Para comprender Autospejo Vale pues autospejo Le voy a enseñar No mientras No recuerdo Lo que tenía Estabilidad más Por aquí nada Vale Bandana Bandana ¿Qué? Chistra mágica A ver Perfecto Y vale Y ahora este Creo que ya lo tiene todo ¿No? Sí Aquí Nada del otro mundo Este ya Chaleco Me queda ese Y botaserme Autoprisa Vale a ver Avilares de daga Vamos a hacer A hacer esto Antimudez Y ahora Y ya está Perfecto Ahora sí que podemos Continuar tranquilamente Vamos aquí a las pisadas Vamos a llamar un mog Un mogri Un chocobo Un chocobo Es el mismo siempre Es mi choco A ver Aquí está el pantano De los cubos Pero vamos a Entregar las nueces De cupo Que creo que Estaban por el norte En la gruta De cinta maluca Creo que estaba Por aquí ¿Dónde está? No me acuerdo Esta O era por aquí 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 Ahí estamos Bajamos Venga ahí Espero no luchar mucho Hasta llegar allí Bueno ahora estoy Más poderoso que antes Así que no creo Que tenga problemas Con los enemigos Pero tampoco quiero Hacer mucho Vamos por aquí Que creo que tengo Una campana aún Puede ser Sí Aún tengo una campana Pero no hace falta Dar la vuelta La otra vez Por eso no di la vuelta Pero aún tengo Una campana Para abrir esto Y llegar antes Perfecto Así que vamos a entregar Antes peleamos Supuestamente Será la misma De siempre La lamia esta La canchina De las canchinas Ah pues no Un esqueleto Pues perfecto Mira me lo cargo Seguida Y continuamos Toma 54 No queda mucho Pero bueno 156 Madre mía Vivir Con su bastón De roble Lo que mete Venga ahí Vale perfecto Y ahí estamos Ahí estamos Vamos a Vamos a entregarle Las nueces De cupo Que Después de la destrucción De Lindblom Mira Un chocobo ¿Eh? ¿No hablas? Que pequeñico Ya tenía un hijo Antes un hijo Oh 139 de cubo Dame 139 de cubo Esto es para ti Nota un elixir Después de la destrucción De Lindblom No voy a luchar Contra los gran dragones Porque no tengo Ni a Kirin Ni nada Y no quiero Subir nivel ¿No? Como siempre Bueno vámonos Vámonos Corre 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 Me cago en todo Bueno pues Continuamos Igualmente Como los jocobantes Son cortos Los dejaré Vale Vivi Va a hacer una magia Va a hacer una magia A ver que magia Tengo Paro Bio A ver Ataca Vale Piro Venga Voy a hacerle piro Protea Se sube el ataque Eh Gitán 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 Que estás en punto de trance Que no te ataque Venga Lanza Piro Vivid Tío Vivid Tío Que tanto Tú no estás en punto del trance No sé si le afecta Piro Más A esto Hombre Me ha quitado Comunidad Parece que no le afecta Parece que le afecta Normal Vamos a curarnos un poco Con 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 Daga Madre mía Crazy Con Yuna ¿Sabes? Madre mía Estoy muy loco Estoy muy loco Vamos de aquí corriendo Joder macho Ahora combato 50 veces Bueno Bueno estos combates Los dejaré Porque como son cortos Tampoco Importan mucho Y aquí Ves un poco de combate ¿No? Que siempre viene bien Un poco de combate Venga Gitán 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 Ahí estamos Top Un esqueleto Un esqueleto Habilidad más Y como veis Vamos subiendo habilidades Ahora sí que sí Vamos a aprender Lamu Porque como Vivi tiene el anillo este Vamos a Ancian en la muestra Me baja de todo No lo siguiente Pero bueno Aprendemos la mu Que es lo importante También tengo Anticonfusión por aquí Y tiniebla Madre mía Autopoción Pura más Madre mía ¿Cuántas cosas tengo aquí? Vale Voy a poner el olivino Porque aparte de que me De que me sube menos Y así después Me pongo las cosas mejores Aprendo la invocación Habilidad Como veis Ya tengo aquí a Lamu Vale 22 Y en el próximo combate Lo invoco Para ver cómo es Que yo ni me acuerdo Recordemos que Cuanto más objetos Del mismo tipo De invocación Tengamos más que A la invocación Así que Hace falta Al final del juego Por ahí O antes de Bueno Antes de pasármelo O después Haré extras De cómo conseguir Los objetos Interesantes ¿No? Del juego Vale Cogemos el choco Y ahora sí Que sí Nos vamos A ver A ver A ver Si cambia esto A El pantano De los Vale Vale Baja aquí Ahí estamos Venga ahí Nos vamos Al pantano Corre 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 Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos a tener Un reencuentro Con una vieja Amiga Que se nos Unirá ¿Puedo sacar cartas? Se nos unirá A nuestro grupo Otra vez Kina ¿Estás ahí? Kina 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 Dichoso Los ojos Kitán ¿Cuánto tiempo Sin verte? Me costó mucho Volver solo De Cleira Solo a De Cleira ¿Sabes por dónde Se va al continente Exterior? Se ve que hay un Camino por aquí cerca El camino Del continente Exterior A lo mejor Allí hay ranas Buenas Puede ser divertido Si hay ranas Voy a donde sea Madre mía Pues las ranas Aún no han Aumentado Me cago en todo Se han quedado Ahí pequeñitas Aún Y eso que Puse dos Para que Crecera más rápido Madre mía Bueno Pues vamos a continuar Por aquí Arriba Ir a por aquí A la derecha Espérate Espérate Antes de ir por aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Va solo? Kina ¿Dónde vas? Huele a ranas Jam Olvídate de las ranas Lo que buscamos Es la entrada Al continente exterior Las ranas Están por allí Jam Es Kina Espera No tiene remedio Vale Pues está igual No vamos a jugar a cartas Era por aquí Era por aquí Parece que sí Que hay ranas Jam Cometelas Cometelas Hoy Quieta Jam Se la ha escapado Se me ha escapado Jam Kina No es momento De cazar ranas Mira No es la entrada De la mina Que buscamos Es la primera vez Que la veo Jam Jam ¿Qué tal? ¿De verdad quieres entrar ahí? Jam Pues claro Por aquí a lo mejor Podremos llegar al continente exterior En marcha Bueno, bueno, bueno Continuamos Y vamos a ver El equipamiento de Kina Que ya hace tiempo Que no la vemos Tenedor de mitrilo Madre mía Epa fuerte ¿No? El que tengo Sí Chistera mágica Manía de hueso No sube nada Barzada de mitrilo Sube más De espíritu Me baja la fuerza Me lo pongo Túnica de seda Le estaba subiendo La habilidad más Así que se lo voy a dejar Sí Y encima Es mejor Habilidad más Eso sería Bueno para Vivir La túnica de seda Botas de mago O Giles más Y contraataque Madre mía Este tiene contraataque No me acordaba de esto Bueno, por ahora Va a hacer Giles más ¿No? Para conseguir más Giles Ahora, venga Y habilidad De Kina A ver, a ver, a ver Giles más Esto que hace Aumenta la cantidad de Giles Ganadas tras la batalla Interesante Así que le voy a quitar Pues no le voy a quitar nada Es que no No le voy a quitar Bueno, no No, no, no No le voy a quitar nada Porque es que No, no, no No, no, no No merece la pena Y a ver ¿Quién está delante? Bien De vida, bien Y E intentar Intentar no tener Ningún Eh Ningún aliado O sea, ningún personaje Al nivel múltiplo de 5 O sea Nivel 15 O 20 O 10 No creo que tengáis más nivel Pero por si acaso No tener Ningún múltiplo de 5 20, 25 30, 35 Porque ahora vamos a luchar contra uno Sin querer O a lo mejor tengo suerte Y no lucho Contra uno que nos hace muerte Nivel 5 Vamos Que si tenéis un múltiplo En nivel 5 Muere Muere, muere Y remediame la lente Y como tengáis a todo grupo En nivel 5 O sea, múltiplo de nivel 5 Mueres Que si tenéis un múltiplo de nivel 5 O sea, 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 múltiplo de nivel 5 Cuatro euda Quítas